Buenas a todos, hoy hemos venido otra vez donde solemos hacer las pruebas de distancia y vamos a ver qué tal se comporta el Mavic Air en modo FCC. La última vez conseguimos 1200 metros sin ningún tipo de extensor, me parece que fueron 1900 metros con un extensor de rango, vamos a ver ahora sin extensor de rango qué tal conseguimos con 5.8 GHz y FCC. Espero que os guste. Mavic Air Hemos hecho las pruebas de distancia otras veces, esta vez con la configuración no europea, la FCC, y vamos a ver hasta qué distancia llegamos. La última vez llegamos a 1900 y algo metros, bueno, vamos a ver qué tal. Luego subiremos hasta 80 metros igual que otras veces y volveremos a hacer la prueba con 5.8. Vamos allá. Despegar. ¡Suscríbete al canal! Hay un avión. Vale, ya estamos a 80 metros de altura y ahora solo es llegar hasta el final, hasta que pierda la señal. Si todo va bien, deberíamos llegar, no creo que lleguemos a los 4 kilómetros, ¿vale? Es una zona, sí que es verdad que esta zona está libre de interferencias, pero no creo que vayamos a llegar. De todas formas, vamos a ver hasta dónde vamos. Superamos el kilómetro, pronto llegaremos a los 1.200 metros que conseguimos en la primera prueba con 5.8 sin la antena direccional. Como ahora no estamos usando la antena direccional, sería compararlo con estos 1.200 metros que vamos a alcanzar justo ahora. Y de momento ninguna pérdida de señal. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Superamos la distancia que conseguimos con el extensor de rango. Empieza a decirnos que tenemos dificultades en la señal, pero de momento aguanta bien. 2.000 metros ya hemos superado. Este es nuestro récord de distancia con el Mavic Air. Hemos superado los 2.500 metros de distancia y con muy buena calidad de imagen todavía. Tres kilómetros de distancia. La verdad es que la diferencia entre C y FCC es abismal. Hemos pasado de 1.200 metros solo con la antena a más de 3.100 metros. Ahora ya empieza a darnos señal débil ya más frecuente. Vamos a ver. Creo que llegaremos a los 3.000... Intentaré llegar a los 3.500 metros y daré la vuelta porque no no me gusta apurar la batería. La prueba ya está superada con creces. 3.500 lo dejamos aquí. Prueba más que más que superada. Así que vamos a volver. Y está claro que el modo FCC no tiene nada que ver con el modo europeo. A pesar de que aquí es ilegal usar estas frecuencias o esta potencia, la verdad es que el comportamiento del drone es totalmente diferente. Así que nada, prueba realizada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!